Pero ya cada uno del que ha venido de su casa ha ido realizando los factores correspondientes. Yo diría que tenemos el 98% de acatamiento, si bien hay algunos negocios abiertos son los que están abiertos por los dueños. Hay otros que estamos recibiendo, digamos, están hablando de los empleados, diciéndole, diciéndole o no, comunicarlo o no, que están abiertos a esos pocos que son hasta ahora cuatro, nada más, la denuncia que hemos recibido por cuatro, el resto creo que está abierto. Vamos a ir de forma personal y con la asociación estaría en trabajo, que este trabajo lo estamos realizando en conjunto y a través por tres, ¿verdad? Y con respecto a algunos comercios que están abiertos, todos los que por ahí no están en nuestro convenio. Por ejemplo, Telefónica no está en nuestro convenio, que está en la Rivadavia, por ejemplo, los que venden motos, todo eso tiene gastronómicos que no están en nuestro convenio. Nosotros no vamos ni intercedemos porque no corresponde que estemos presentes haciendo cerradas locales que no son netamente conocidas. Pero la verdad es un advocatamiento, para nosotros es una gran alegría esto, haberle hecho entender a los pernos, que en referencia a las diferentes cámaras, yo digo pernos aparentes, que en realidad era la asociación de criterio. Y no era lo que ellos decían. Que la ley se respeta, y es una, es cierto. Pero de ahí, el año pasado decía que el 26, era una teoría que tenía que respetar este día. Sin embargo, con un criterio amplio, con una cabeza amplio, le decidió a pasar el día lunes. Cosa que este año no querían hacer, queriendo decir que la ley era una y no podía ser modificada. O sea que sí se modifica cuando les conviene a ellos. Y no se modifica cuando el empleado está descorriendo. Eso no va a tener palabra a lo que se dijo el año pasado. Gracias a Dios, vuelvo a repetir, quienes tienen palabras y se han dado cuenta de esto, todos los conocidos. Por eso es la amplia adhesión a estar hoy día cerrando. Normalmente nosotros controlamos a la mañana, y después hay un cambio, un control a la tarde, y eso lo hacemos en auto. Bien. Es mucho más rápido, porque el que no abre en la mañana, difícilmente abra en la tarde, porque hay mucho menos ventas. Estamos hablando de un día lunes, sin beber, no hay ventas. Entonces, no tenían ni sentido ni lógica, inclusive, por ese motivo, abrir el día lunes. Aunque algunos de esas personas decían que el día lunes no se venden. El que dijo eso no tiene un comercio. Tiene otras cinco de comercio. No tiene un comercio donde se venden zapatos, donde se venden papel, donde se venden ropa, o se venden comestibles. Seguramente por eso dijo eso, porque no tiene el conocimiento de que los lunes no hay ventas. Nosotros vamos con la Secretaría de Trabajo, y la Secretaría de Trabajo actúa de oficio. Lo que nosotros normalmente hacemos, tratamos de que el empleado se vaya, y que quede el dueño, no nos interesa. Si quede el dueño, nosotros no nos interesa. Lo que no queremos es que el empleado sea real y desestabilitación. Es la situación. ¿Ustedes creen que el empleado va a estar trabajando en su guía? ¿Ustedes creen que el empleado va con ganas a trabajar en su guía? No. Es porque ha sido amedrentado. ¿No? Ya sé que no conoce este paso. Y bueno, salimos ahora a trabajar en consecuencia. Tuvimos más de 2.000 personas. Se puedo pasar la foto. La reja estuvo muy bien. Y yo le voy a pasar la foto para que vean cómo se respetaron las burbujas. Al final, pues, tuvimos omega, con fuegos artificiales. Y ahí nos costó mantener a las personas. Pero dentro de todo, durante todo el tiempo, el respeto, el uso del barijo, por supuesto que nosotros, permanentemente, la policía que tuvimos y los bomberos que tuvimos la parte de equipos, tratamos de vigilancia, son los que nos ayudaron y hacerle entender a las personas. Como siempre, muy respetuoso. Sí, señoras y señoras. Íbamos trabajando en los que salían por ahí y abandonaban su burbuja y iban a los baños y se olvidaban de colocarse en el barrijo. Y bueno, mantener la distancia y todo eso. Bueno, esto es lo que decía